Y que tal gente ya estamos de vuelta con un nuevo video para el canal Vamos contra el Veracruz Vendiendo todo lo que hay Vamos a ver la alineación antes de enfrentarnos a Veracruz Vamos a meter a Brucio Vamos a meter a Alejandro Castro Pereira Pereira Vamos a meter a Mier Torrado Pozos Vamos a meter a Emaná Esta formica A ver vamos a intentarlo con formica Vamos a intentarlo así señores En el anterior video habíamos ganado Habíamos ganado Le ganamos más bien al Pachuca Así que vamos por este partidazo Y recuerda que si te está gustando la serie de FIFA Regalame tu like y tu suscripción Y allá vamos señores Allá vamos por otra victoria más Muy bien Qué buena Nada todavía Sale Sale Bien barrera Bien barrera Uy Recorta Recorta compadre Recorta Uy Ahí está Solito Hay que aguantarlo Y se va con la amarilla señor Se va con la amarilla Sí Se fue con la Amarilla La tapó muy bien Ok vamos a hacer tiempo Aquí va Torrado No creo que alcanza a correr Lo que debería Recupera Recupera Varela Hijo de su madre Hizo lo más difícil recibir el balón Y nada más empujarla Papá Era empujarla Toda la chamba La hizo Torrado Pasa la mierda Y nada más Hijo Recortar Eso Ángel Reyn Ah, sí es cierto Ah, me tiró Y le estamos regalando los partidos Aquí al ¡Uy, portero! Por eso viene Adel Morelia Bien, 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 bien Vámonos para abajo Va Pedrosa Se va a quitar a uno Se quita al otro Ya no aguantó Muy bien No juegues, que se la das Muy bien, muy bien, muy bien Suéltala, compadre Muy bien, vamos bien No hay que dejar que Pase de medio campo Bien, 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 bien Ahí está Ay, ¿a quién? ¿A quién se la pasas? Faltísima, faltísima, señor Y no hicimos nada En el tiro En el tiro libre Ahí es donde la falló Santiago Bueno Vamos a sacar A Madrid Al campo Y me parece que Formica Está jugando muy bien Vientos Vamos bien Vamos bien Vamos para abajo otra vez Hay que aguantar Hay que aguantar el balón Uy, sí, muy bien Ahora sí corres, Castro Te dieron el hueco Y me estorbó El mismo jugador No hay que aguantar el balón José Antonio Castro Un ámbito agrado Transmisión defensiva para anticipar esa pelota Martínez 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 Vamos, vamos, vamos Vamos Ah, esto se está complicando bastante Ah, ah, ah Fuera del lugar, fuera del lugar Fuera del lugar, señor A quien va a sacar Vete al campo a Santana y a Tejada Ay, no puede ser, Barrerita Uy Nos vamos Vamos al tiro de esquina No, no pasa, no pasa, no pasa Bien, vámonos, vámonos, vámonos Mira, qué buena Ah, qué porterazo Vamos a ver Vamos No puede ser, es que nos cubren mucho Otro tiro de esquina Otro tiro de esquina De Rivera De Rivera Pozos Pozos está aguantando a que llegue Madrid Ahí aguantala, ahí aguantala, ahí aguantala No me digas que vamos a empatar contra el Veracruz Ah, es que no juegues Y empatamos, señores Empatamos Ante el Veracruz George George se va a su selección Perea se va a su selección Cristian Jiménez se va Convocado A México Wow Ok Y vamos a avanzar en el tiempo Nos va a tocar contra el Guadalajara El próximo video Y vamos a comentar sobre Algo Benigris Claro que sí Y para este mes tenemos Las chivas Seguimos con Tijuana Después el León Terminamos contra El Querétaro Pero bueno Hasta aquí el video Así que dale like Si te está gustando La temporada de Cruz Azul Y estamos en el 14 O en el lugar 14 Tenemos que levantarla Porque no vamos a clasificar Y eso me está preocupando 6 Y vamos contra el Guadalajara Y el Guadalajara está en primer lugar Oh oh Pero bueno Nos vemos En el próximo video Hasta pronto Y aquí está Eso me parece que es I just